Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo tutorial sobre el manejo del programa Microsoft Excel. En esta oportunidad voy a explicarte el manejo de una función muy importante también dentro del programa, que es una extensión de una función que ya vimos en un tutorial anterior, me refiero a la función contar.si. Esta vez vamos a ver el manejo de la función contar.si.conjunto. Si es que no viste el tutorial de la función contar.si, te dejo un enlace en la parte superior de la pantalla para que lo puedas ver. La función contar.si.conjunto, a diferencia del contar.si simple, te cuenta también la cantidad de registros que cumplen no solamente con un criterio, sino con más de un criterio. Tú puedes poner ahí la cantidad de criterios que necesites. La función te soporta hasta 255 argumentos, entonces te da posibilidades muy amplias para poder poner todos los criterios que necesites. Muy bien, para mostrar el manejo de esta función tengo esta pequeña base de datos, en donde se indica el nombre del vendedor, el país, la fecha de venta, la categoría del producto, el precio unitario, la cantidad, el total cobrado y la comisión cobrada por el vendedor. Muy bien, yo necesito en primer lugar sacar estos tres datos de la tabla, son esa información que me están pidiendo, así que lo primero que voy a hacer, tal como lo hice cuando vimos el tutorial de la función contar.si, le voy a asignar un nombre a cada columna. También tengo otro tutorial sobre la asignación de nombre, si no lo viste, clic en la parte superior de la pantalla para que lo puedas ver. Bien, primero selecciono toda la base de datos, luego me voy a fórmulas y enseguida doy clic en el botón que dice crear desde la selección. Aquí solo voy a mantener activa la opción fila superior para poder asignar nombres a cada una de las columnas, los nombres salen desde la fila superior de la tabla. Acepto y ya está. Ahora esta columna hasta el final de la base de datos se va a llamar vendedor, esta columna se va a llamar país, fecha, etcétera. Ok, muy bien, una vez hecho esto voy a acercarme a mi tabla para que puedas ver claramente las funciones que voy a escribir. Bien, en primer lugar me pide cuántas ventas de Douglas en Estados Unidos fueron registradas. Acá yo tengo que contar cuántos registros son de Douglas y corresponden al país Estados Unidos. Aquí hay una por ejemplo. Ok, tengo que contar cuántas hay que digan Douglas y que además sean del país Estados Unidos. Muy bien, entonces escribo igual contar.si.conjunto. Esta función, en esta función debo indicar en primer lugar el rango de criterios y luego el criterio correspondiente a ese rango. Ya sabes que el criterio siempre tiene que estar dentro del rango, tiene que ser un dato que esté dentro del rango y siempre tiene que ir entre comillas. Bien, el rango de criterios 1 viene a ser el vendedor, ¿no es cierto? Es el rango donde dice qué vendedor es. Entonces, vendedor. Ya está nombrado, así que le pongo simplemente el nombre y ya no tengo que seleccionar toda la columna. Y enseguida el criterio, en este caso el criterio es Douglas, ¿no? Lo escribo entre comillas. Enseguida, rango de criterios 2, ya lo ves aquí que está en negrita, rango de criterios 2 viene a ser el rango del país, columna B, ¿no es cierto? Columna B, escribo acá país, aquí está. Y como criterio le pongo estado, si le puedo poner un asterisco para no tener que escribir toda la palabra. Sabes que el asterisco es un comodín que te permite, digamos, abreviar. O sea, no hay necesidad de escribir todo el criterio. Este asterisco reemplaza una cierta cantidad de caracteres, ¿no es cierto? Bien, ya tengo entonces mi función terminada. Contar sí conjunto. Primer rango de criterios es vendedor, el criterio es Douglas, el segundo rango de criterios es país y el criterio es estados y lo que sea que viene. En este caso solamente se refiere a Estados Unidos. Y así yo podría seguir poniendo rango, criterio, rango, criterio, rango, criterio, todos los que necesite. Presiono Enter y me dice que son seis. Seis registros de Douglas vendiendo en Estados Unidos. Luego, me pregunta, ¿cuántas ventas de muebles se registraron a partir del 15 de junio del 2017? Igual, contar sí conjunto. Ya, primero voy a indicar que cuente solamente las ventas de muebles. El rango donde indica si son muebles es el rango categoría. También ya está nombrado, así que voy a poner de frente el nombre. Criterio, categoría, y en el criterio voy a poner muebles. ¿Ok? El segundo rango viene a ser la fecha. Simplemente el nombre del rango es fecha. Y me dice que el criterio es a partir del 15 de junio del 2017. O sea, mayor o igual al 15 del 6 del 2017. Recuerda que el formato de fecha que tú pongas aquí tiene que corresponder al formato de fecha que aparece en la barra de fórmulas cuando cliqueas en la celda donde está la fecha. En la celda se puede cambiar el formato de fecha. De repente te muestra solamente el día y el mes. O de repente te muestra solamente el mes, o solamente el día, o solamente el año. Pero si tú cliqueas acá, en la barra de fórmulas siempre va a salir cuál es el formato con el que tu sistema está trabajando. Día, mes, año, año, mes, día, mes, día, año. Y ese formato es el que tú debes respetar al momento de escribir el argumento para esta función. ¿Ok? Bien. Cierro paréntesis. Enter. Y ahí está. Son 10 registros que tienen estas dos características. Ventas de muebles a partir del 15 de junio del 2017. Se hicieron 10 ventas. Finalmente, ¿cuántas ventas de Perú no corresponden a muebles? Entonces, igual, contar si conjunto. Aquí en primer lugar voy a indicar que quiero contar solamente las ventas de Perú. Entonces es país. Y el criterio es Perú. Por si lo han escrito con tilde o sin tilde, con el asterisco, ya cubro cualquiera de esas dos posibilidades. Luego, muebles. Muebles está en categoría, ¿no es cierto? Ya lo habíamos visto. Y es... El criterio es Muebles. También lo pongo abreviado. Si quieres lo escribes todo, también no pasa nada. Y presiono Enter. Ahí está. Son dos ventas que se han hecho de muebles. Pero acá la pregunta me dice que no corresponden a muebles. O sea, quiero ver todas las ventas de Perú, excepto las que se han hecho de muebles. Entonces aquí voy a anteceder el símbolo de diferente de, es un operador de comparación, que significa que estoy excluyendo a los muebles. O sea, acá va a contar todos los registros de Perú, excepto los que en categoría diga mueble. En este caso son 30. Son 30 ventas de Perú que no son ventas de muebles. Bien, otra forma en la que yo puedo utilizar esta función es en esta. Acá te muestro otro ejemplo. Mira, acá tengo que llenar esta tabla donde se indica las ventas realizadas por cada uno de los vendedores en cada una de estas categorías. Yo escribiendo aquí una sola función voy a poder llenar absolutamente toda la tabla. Bien, es la misma base de datos, así que voy a trabajar con los nombres que ya asigné aquí en estas columnas, que me sirven para cualquier hoja en realidad. Bien, entonces voy a escribir mi función. Debe indicar aquí. En primer lugar, el rango de criterios, que en este caso es vendedor. Rango de criterios 1. Y como criterio no voy a escribir Anderson, sino que voy a señalar la celda. ¿Por qué motivo? Porque después voy a querer hacer una serie hacia abajo, donde cambie el nombre del vendedor en forma automática. Por lo tanto, el ponerlo como referencia de celda genera un valor variable, según la fila en la que se encuentre. Bien, entonces, el segundo rango de criterios viene a ser categoría y su respectivo criterio viene a ser vidriería. Muy bien, antes de cerrar la función, tengo que observar un detalle muy importante. Acá debo usar lo que se llaman referencias mixtas. Tengo un tutorial que explica exactamente qué son las referencias relativas, absolutas y mixtas. Si quieres verlo, clic en la parte superior de la pantalla. Bien, en este caso, yo quiero hacer una serie hacia abajo y quiero que vaya cambiando el K2, que se convierta en K3, K4, K5, K6. Entonces, acá el 2 no debe ir congelado, porque va a ir cambiando. Pero, ¿qué pasa si genera una serie hacia la derecha, para llenar las demás categorías? La K se va a convertir en L, en M, en N, en O. Yo no quiero eso, quiero que se quede como K, que esto no me siga hacia la derecha. Entonces, le pongo un símbolo de dólar antes de la K. Igual, en L1, ¿qué pasa con la L? La L se va a convertir en M, en N, en O, lo cual está bien porque en cada una de las columnas tengo una categoría diferente. Pero, ¿qué pasa con el número 1? Si yo genero una serie hacia abajo, ese número 1 me va a seguir, se va a convertir en 2, 3, 4, 5 y está mal, porque mis categorías están solo en la fila número 1. Por lo tanto, en este caso, voy a congelar el número 1. Bien, ahora sí. En este caso, Anderson ha vendido un solo producto de vidrería. Genero la serie hacia abajo y enseguida hacia la derecha. Y ya con esto, tengo completa toda la tabla. Ya sabes que una alternativa para obtener un resultado como este, podría ser la generación de una tabla dinámica. La tabla dinámica también hace esto de otra forma, es otro procedimiento, es otra herramienta. También tengo un tutorial sobre tablas dinámicas, clica en la parte superior de la pantalla si quieres verlo. Muy bien, si te ha parecido interesante este tutorial, por favor, como siempre, te pido que lo compartas, que lo difundas. Deja tus comentarios debajo del video, está el área de comentarios, puedes comentar lo que desees, dejar alguna consulta si algo no te salió bien. Si es que no te has suscrito a mi canal, por favor, hazlo lo más pronto posible para que te lleguen las notificaciones de los siguientes tutoriales que voy a seguir publicando. Sobre este tema ha sido todo, muchas gracias por tu atención y nos vemos en el siguiente tutorial. Muchas gracias.